Bienvenidos una vez más al canal. En el video de esta semana te tengo la solución para tu postre de la cena navideña. Y es este increíble copón que tiene la forma de Rodolfo el Reno. Así que si quieres aprender a hacer este delicioso postre, te recomiendo que mires todo el video. Para prepararlo vamos a usar los siguientes ingredientes. 700 ml de crema batida. También tengo un bizcochuelo que hice con 5 huevos que puedes ver en videos anteriores. Y este mide aproximadamente 18 cm. También tengo 650 gramos de ganache que ya está listo. Al miga para remojar el bizcochito. Frambuesas congeladas. Unos sprinkles que ves aquí de diferentes colores. Y también vamos a necesitar un copón como lo es acá. Lo primero que tienes que hacer es cortar el bizcochuelo. Yo aquí lo corté en 4 partes, pero depende de tu gusto puedes cortarlo en 3. Y así que vamos a comenzar poniendo primero la capa abajo. Presionando para que llegue al fondo. Y ahora con almíbar y con nuestra brocha vamos a humedecer un poquitito nuestro bizcochito. Una vez que lo humedeciste vamos a comenzar a colocar ganache. Lo esparcimos bien. Tratando de que en el vidrio se vaya marcando también para que después las capas se vean por afuera. Y una vez que pusiste una capa generosa vas a colocar las frambuesas. Puedes colocar también frutillas, guindas o las frutas que a ti más te gusten. Y una vez que las colocaste vas a tomar crema. Y vas a cubrir. Y así vas a seguir con todas las capas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que completamos todo nuestro copón y emparejamos la superficie lo vamos a refrigerar por alrededor de una hora para que así podamos poner después nuestras decoraciones. Y para comértelo lo recomendable sería que pase toda una noche en el refrigerador para que así esté mucho más rico. Así que nos vemos al rato. Continuando con el video vamos a hacer unos cachos de venado para decorar nuestro copón. Para eso vamos a utilizar goma eva, el molde y también un cúter para que así sea mucho más fácil cortar. Y lo único que vas a hacer es poner el molde sobre la goma eva y vas a cortar. Vas a cortar uno así y otro por el otro lado. Y una vez que los tengas recortados vas a juntarlos y vas a tomar algún hilo o cinta de este color rojo y con alguna aguja y vas a comenzar a juntar las dos partes. Así te va a quedar con un volumen mucho más bonito que si fuese solamente una. Y para eso solamente vas a tomar y a pasar. Vas a pasar igual con cuidado para que no se vaya a dañar nuestra goma eva. Llegamos al tope y ahora por detrás pasamos hacia adentro. Y eso vamos a hacer con todo nuestro cacho y también vamos a hacerlo después con el otro ya que tienen dos. Y así es como resultó nuestros cuernos para nuestro reno. Así que ahora vamos a seguir. Una vez que el copón salió del refrigerador coloqué la crema que nos queda en esta manga con una duya de la 1M de Wilton. Y vamos a comenzar a hacer unos pequeños boñitos para decorar con nuestros sprinkles y también con unas cerezas. Y también le vamos a colocar los cuernitos que hicimos anteriormente. A esto le coloqué un palito así grande para que pueda entrar en la torta y solamente se los vas a colocar. Los clavas y listo. Y como se trata de nuestro amigo Rodolfo le vamos a colocar también la nariz. Y este es el resultado final de nuestro copón con la temática de reno. Y como te pudiste dar cuenta es de Rodolfo el reno. También le agregué acá abajo unos cascabeles que les da un toque más especial y navideño. Y así arriba los cuernos que preparamos de nuestro reno y el resto de la decoración. Es un postre súper súper rico, especial para Nochebuena. Y te vas a lucir con este postre, eso te lo aseguro. Y así llegamos al final de un nuevo video. Si este video te gustó, regálame un like, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en mirar el video. También no te olvides de compartir este video con tus amigos para que también puedan preparar esta. Exquisites para la Nochebuena. También te dejo mis redes sociales por acá abajo para que no te pierdas de ningún adelanto. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!